El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará los fallos de los jueces y magistrados sobre los amparos que han promovido funcionarios públicos e integrantes del Poder Judicial Federal para evitar la reducción de los salarios, pero aclaró que el Poder Legislativo es el que tendrá la última palabra. Reunidos en la ciudad marroquí de Marrakech, representantes de más de 150 gobiernos aprobaron el Pacto Mundial sobre Migración Segura Ordenada y Regular, que representa el primer acuerdo global para cooperar entre países, aprovechar los beneficios de los procesos migratorios, colaborar para mitigar los problemas que causan y proteger a los inmigrantes indocumentados. Durante la 24ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, empresas de moda como Adidas, Burberry, Guess, Hugo Boss, H&M Group, entre otras, anunciaron su compromiso de luchar contra el cambio climático, mediante la reducción de emisiones contaminantes en un 30% en 2030 hasta llegar a cero en 2050. La iraquí Nadia Murad y el médico congoleño Denis Mukwege recibieron el Premio Nobel de la Paz 2018, con un llamado a la comunidad internacional a tomar acciones concretas frente a los abusos sexuales que sufren miles de mujeres y niñas en conflictos armados. La película Roma de Alfonso Cuarón recibió ocho nominaciones a los premios Critic Choice, en donde la máxima nominada fue The Favourite, que recibió 14. El primer capítulo de la final del torneo apertura de la Liga MX, entre Cruz Azul y América, se jugará el jueves a las 20.30 horas, y el duelo definitivo será el domingo a las 18.30 horas. El trabajo constante del ingeniero Luis Armando Bravo Castillo en el desarrollo de tecnología mexicana, le permite ofrecer a los mexicanos prótesis biónicas para extremidades inferiores o superiores, de igual calidad que los productos alemanes, ingleses o franceses. Notimex, comunicación global.